Siendo un paréntesis entre donativos, el ente de nuestra cámara, Yulay, los cactaba a los tórtolos sin alejarse más de tres metros, el uno del otro, en conversas super melositos. Mmm, se nota que sí están flechadísimos. Y bueno, al final de esta linda jornada, la nueva parejita nos regaló una chiqui entrevista del amor. A ella le dicen la princesita Inca. ¿Cómo le llamas a ella? ¿Cómo me dice Betón Negra? No, le digo Negrita, también princesita. No, ella es una princesa, pues, ¿no? ¡Epa! Yo le digo Negrita. ¿Ves el programa de Esto es Guerra? ¿Sabes de las competencias? Me siento muy orgulloso cuando veo y siempre trato de acompañar un poco el programa, acompañarla a ella, más que todo, en todos los proyectos que tiene, en todas las cosas que hace. De hecho, estamos cuidando lo que tenemos porque es algo lindo y así lo queremos tener, ¿no? Pero bueno, ya poco a poco nosotros tratamos de en nuestras redes sociales exponer un poco más, pero bueno, siempre tratando de cuidar lo que es lo nuestro. Pero bueno, es siempre lo mejor, ¿no? Así que, bueno, les agradezco. Esta es una primicia para En Boca de Todos por primera vez, Beto Da Silva en cámaras, frente a nuestras cámaras, nosotros lo acompañamos en esta jornada solidaria. Y sí, como lo vieron en pantalla, se mostraron bien cariñosos. Él dijo cómo la llamaba ella, pero más allá de este amor que ha nacido. Él dijo cómo la llamaba ella, pero bueno, la llamaba ella, 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 la llamaba ella.